O sea que Arca Difusión no recibió ni un solo peso en ningún caso, en ningún caso, no solo del Inca, sino de ninguna institución del gobierno nacional. Ni un peso en estos cinco años. Está todo demostrado, está todo en la justicia. Pueden dar vuelta el Inca que nada van a encontrar. Está todo en la justicia hace tres años. El otro tema era la cooperativa CAO. Yo fui creadora de la cooperativa CAO en el año 93. Nunca participé de la cooperativa CAO. En realidad, todas mis películas fueron hechas con SICA y con todos los gremios, por ninguna razón en especial, sino porque me parecía mucho mejor esta forma de producción. O sea, yo creé la cooperativa CAO, fui parte de la cooperativa CAO. Como una vez me corrigió Carlos Heller, me dijo, una cooperativa no se tiene. De una cooperativa se participa. Le digo, ay, sí, tenés razón. Lo que pasa es que estas cooperativas del Inca son... Bueno, así que eso... Y entonces que yo, asociación ilícita, tengo ahí unas posiciones de asociación ilícita con Luis Barone, porque resulta que parece que también fue mi pareja, con lo cual dice el diario, no sé, con lo cual me ha creado un lío tremendo. No sé los retroactivos con el que no es más mi marido hace 13 años. Tremendo, tremendo. Dije, ¿por qué no explotamos esta beta? Vamos los tres al programa de televisión y ustedes dos se pelean. O sea, no sé, algo por ahí, no, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Nunca sabré si fue una actuación o fue sinceramente de sentido, pero ahí al siguiente de la nota recibí un llamado, casi en llanto del otro día. Yo no sabía nada y no lo había dicho. Digo, pero pasaron, nos separamos hace 13 años. ¿Cómo es? ¿Qué mejor? Digo, va, esta es la parte folclórica. Y hay un tema que sí no hablé de ninguna manera, pero ya que estamos y ya que hablo de su familia y todo, yo lo voy a decir. Bueno, esto es lo que se me acusa. Hay una acusación más que es la compra, por mi parte, de un departamento en Puerto Madero. Quiero contarles que ese departamento es mi vivienda, es mi propiedad personal donde vivo. ¿Por qué yo decidí vender lo que tenía y comprar un departamento en Puerto Madero? Bueno, yo creo que son carísimos, son carísimos. Es un tema personal que yo descifré tiempo después. Tiene que ver con algún personaje con el cual compartí muchos años de mi vida y quizás, bueno, sí, está clarísimo que influyó en esto. Pero bueno, eso son cosas personales. Y después descubrí, mucho tiempo después, el lugar preferido de mi madre era la Fuente de las Nereidas, de Lola Mora y el Museo Calcos de la Escuela de Bellas Artes, que está en la Cárcoba. Yo hice la Escuela de Bellas Artes, nunca llegué a la Cárcoba, porque en el 73 llegué a ser la Belgrano. Cuando quise pasar a la Fuente de Don, me echaron en pleno 73, porque el año anterior habíamos tomado la escuela, habíamos sido todos presos y toda una larga historia, que rememoramos hace poco tiempo con los compañeros de la Belgrano. Uno de los lugares preferidos de mi madre era ese y nos llevaba siempre cuando éramos adolescentes. Yo caminé mucho por ese Museo de Calcos. Y por alguna razón, cuando yo fui a ver el lugar que algún personaje me propuso de ir a ver allá, que no tiene nada que ver con lo que constructores, y todo eso que no conozco, no tengo ni idea quiénes son, y todas esas cosas que ponen los diarios. Bueno, yo me encontré paradita frente a la Fuente de las Nereidas. Mi madre había fallecido hace un mes y yo de golpe decidí mudarme. Y bueno, y ahí fui a parar. Quiero decirles que yo soy una persona, como candidata, no tengo esa virtud que tienen los candidatos que dicen desde niño vive en la misma casa. Yo me suelo mudar cada tres o cuatro años. Estoy intentando volverme a mudar de Puerto Madero hacia la zona donde viven mi hija y mi familia y mis nietos. Y quiero decirles que no lo logro porque los precios en esa zona, en la zona de Palermo, colegiales y demás, son bastante más altos en algo similar que lo que yo tengo en Puerto Madero. Así que todo tiene una relatividad extraordinaria. Pero bueno, parece que lo voy a lograr y voy a poder mudarme para allá. Me he mudado cada tres o cuatro años de casa no tengo, no me acerencio con los lugares, sí con las personas. Entonces esto es lo que hace que me mueva de un lado para el otro y que tenga mis grandes amigos desde hace 30, 40, 20 años. Y no me cabe duda que después de este paso por el Inca me llevo un montón más en mi corazón. Yo quería aclarar esto como mi tema personal, lo que salió publicado en los diarios es mi declaración jurada, así que cuando me preguntaron en las radios y en los canales qué opinaba de esto, dije nada, así es lo que yo dije, qué voy a opinar, que está bien. Es lo que yo firmé, está escrito, está presentado, está todo bien, no hay ningún problema. La misma nota dice, demasiado prolijo, sí. Y el otro tema es la cantidad personal en el Inca. Yo quiero aclararles que en esa suma que hacen de 600 y pico de personas, de empleados, están incluyendo los 130 instructores del Inca, de la ENERC, que trabajan aquí, que son todo gente de la industria, que además no es que trabajan 8 horas por día, son horas cátedra, están incluyendo a los comités, todos los integrantes de los comités. Yo les dije que cada uno trata 15 proyectos, o sea que ustedes piensen que estamos cerca de los 120 personas que pasan estos comités. Todo el que integra comité o jurado cobra un dinero en calidad de viático, por lo tanto se le hace un contrato para que cobre ese dinero, que son 3.000 pesos, por esos tres meses de trabajo. Entonces esos contratos, claro, figuran en la nómina de recursos humanos. Entonces, claro, sumamos y sumamos y sumamos todo eso. Y los jurados, para nosotros hemos tenido en los concursos del año pasado 102 personas siendo jurados de los concursos para televisión, más los de ópera prima, más los jurados de la ESA. Y bueno, esto es una aclaración sobre esto. Y la otra aclaración que quiero hacer y que vale el INCA y que vale estos 5 años de gestión que voy a tener cuando me vaya, en diciembre, y que vale haber adquirido a todos estos compañeros de trabajo, es que nadie se pregunta qué hacemos con el otro 50% del presupuesto. Y como nosotros tenemos total claridad y transparencia, yo quiero contarles que con ese otro 50% del presupuesto se sostiene la ENERC la mejor escuela y la única escuela pública y gratuita de Latinoamérica y del Estado Nacional. La escuela más religiosa de Latinoamérica que en septiembre realiza aquí en su sede el Congreso Internacional de Escuelas, están viniendo todas las escuelas del mundo, están viniendo del mundo a ver cómo funciona esta escuela, están viniendo del mundo a ver cómo es el programa y cómo es el fomento a la producción. Orlando puede dar testimonio, estuvo la gente de Brasil y la gente de Chile, preguntando cómo era la ley, cómo es el fomento a la producción en el INCA y en la Argentina. La ENERC, con este fondo, con este 50% restante, y me van a ayudar después a hablar, lo acabo de escribir todo porque me lo acaban de pedir de presidencia para lo de mañana, así que bueno, lo tengo fresco. Con esto se subsidian y se ayuda a los 96 festivales que se realizan en el país anualmente, que yo creo que el año que viene va a ser más, porque todavía llegan más. Festivales de una diversidad, lo más impresionante de estos festivales, ustedes los van a ver acá, es que los producen localmente. Cuando hace tres años fui al festival Imágenes Sociales de La Rioja, en la única sala que había en ese momento en La Rioja, ahora ya abrieron salas, en el centro comercial que está ahí al lado, pero la única sala en el espacio INCA, la única en toda la provincia. Ese grupo de gente produciendo este festival internacional, o sea, relacionándose con el mundo entero para obtener los cortos de temática social, era realmente muy impactante, muy impactante lo que ha crecido cada uno de esos grupos. Tenemos el cine y humor en Maipú, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, todos cortos de humor, es divertidísimo. yo no podía creer que ellos se han agarrado por ese camino. Los festivales de género, los festivales de documentales, los festivales de sobre derechos humanos, los festivales sobre los temas más diversos componen este listado de 96 festivales, los festivales de terror, que ahora es un género que nos lo piden en todo el mundo, estamos mandando todas las películas de terror, es increíble, ahora hay un boom del cine de terror, están comercializando muy bien. Bueno, los 96 festivales, las 44 salas, mañana se está anunciando la incorporación de 17 salas más a Espacios Inca. Se están digitalizando todas estas salas con un equipamiento de primera calidad con lo cual las vamos a volver salas competitivas con las salas comerciales, son proyectores en 2K y 4K, depende de la dimensión de la sala, todos con 3D, 7.1 de sonido, pantallas y la antena, la gloriosísima antena de ARSAT instalada en sus techos para la transmisión de contenidos. Con este 50% se produce Ventana Sur, mercado que ha quedado posicionado en tercer lugar en el mundo después de Canes y Toronto. Daniel Burman dijo, y creo que fue una frase extraordinaria cuando llegó a Ventana Sur el año pasado, para encontrar todo lo que encontramos acá en cuanto a compradores, hay que dar 10 vueltas al mundo. Me dice, te lo digo yo que lo hice con mis películas. O sea, vienen los grandes compradores del mundo a Ventana Sur. Con este 50% se entrega un subsidio a cada una de las Secretarías de Cultura de cada una de las provincias para que trabajen todo el tema y todo el fomento regional, para que trabajen sobre legislación, para que sostengan los cinemóviles. Hoy tenemos 48 cinemóviles, dos por provincia, entregados por el Inca, que son patrimonio del Inca, que están entregados en comodato, equipados con equipamiento de última generación y conexión también satelital a través de ARSAT. Con este 50%, soplame, ¿dónde se fue Maxi? Que se lo acabo de leer. Con este 50% están los festivales. Ah, se apoya, se han apoyado, el año pasado se apoyaron 242 películas que fueron a festivales y mercados internacionales. En el 2012 asistimos a 13 mercados internacionales y a 153 festivales, no, a 53 festivales. Con ayuda para 242 películas trajimos, la ayuda a esta significa pasajes, estadías y ayuda para todos los materiales que cada una de estas películas tiene que presentar en estos mercados o festivales internacionales. con este 50% se participa en todos los programas internacionales. Ibermedia, DocTV, Mercosur, Recam, Mercosur Audiovisual, Programas Mercosur Audiovisual, la Casi, Ibermedia, digo, todo el fondo de producción con Brasil, el fondo de coproducción con Italia. Bueno, con este 50% se sostiene un canal de televisión. No sé si ustedes habrán notado, pero desde que se impulsó la creación de nuevos canales, es horrible porque tendría que haber sido de otra manera, pero en realidad hemos logrado tener una programación 24 horas de primera calidad y con una enorme cantidad de televidentes, encuentro Pacapaca IncaTV. Bueno, DeporteTV ahora está empezando, pero en realidad IncaTV ha sido el canal que se ha consolidado y ha sido dentro del Inca, hecho por el Inca. Nunca hubiéramos imaginado que íbamos a tener un canal de televisión, nos parecía que esto no era lo que nos correspondía hacer, pero es sin precedentes, es el único canal de Latinoamérica que emite cine nacional, cine latinoamericano y cine europeo. El 70% de cine nacional, el 20% de cine latinoamericano y el 10% de cine europeo.